Hoy estoy limpiando los baños. Sí, hombres también necesitan ayudar en la casa. Uso este limpiador sin químicos tóxicos. Y huele tan aromático que me hace bailar. En este video vas a aprender tres maneras de hacer feliz a tu mujer. Uno, ayúdale a limpiar la casa. Pero por favor, no uses detergente con químicos tóxicos. Estos afectan la calidad del aire interior y pueden causar dolores de cabeza, inflamación de los pulmones y otros problemas de salud. En vez, usa algo más natural y seguro. Dos, prepárale un baño de burbujas con aceites esenciales. Y después, dale un masaje a tu mujer con su aceite favorito. Mira, un poco de aceite de coco y una gotita para mi gatita. Cuidado, esto puede causar mucha actividad en la cama. Tres, regala a tu mujer algo especial como... Este kit de aceites esenciales. Esto te permitirá hacer todo lo que hablamos. Que te vaya bien y déjame saber cómo te fue. Abrazo. Fernando, ¿cómo se dice subscribe en español? Sí, todavía no lo hizo. ¿Atrac ves a beblak marad? ¡Hada, sáhbi Ahmad! ¡Ghazab! ¡Ahmad! ¡Ghazab! ¡ SAL! ¡Ghazab! ¡Hazab! ¡Ghazab! ¿Por qué no lo saben que hay muchas actividades en un que seatilla en un riesgo de usar la sangre? ¡Es igual que la célula de la sangre, que los emplean el riesgo de 0 a 10. En cuanto a la elevación de la sangre. 0 es exacto. 7 es muy agradable y 10 es muy agradable. La sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre en hormona. y la sensación del gilet no necesito algo correcto por supuesto que no hay mejor que que sea una rígita muy buena y una rígita muy buena con un precio único va a pasar un poco de rígita y también hacer una rígita muy especial ¿Te gusta más rígita más rígita? más rígita más rígita ¿y qué necesitas? ¿Te gusta más rígita más Bien, muy rígita más o rúnfol Te tengo comentarios nada más para ti y alquell a ver este video ¿Tú puedes hacer cuáles y alfado? ¿Te gusta más rígita más? ¿O es nada más rígita más rígita más rígita más rígita? ¿Has un gran rígita más rígita más rígita más rígita? Oh, Alza, no sé qué. ¿Te puedes contar todas las cosas? ¿Me estábiendo así anécad? ¿Me di cuenta? ¿Recuerdas de ingresión al lugar con muy bien que tienes que decirte? ¡Eje de verdad, hermano! 80% de las muestras en el suco en las muestras de las muestras no tienen nada de vida, no es perfecto pero recuerda, las muestras no es para el cuello sino para los personas que quieren vivir una vida correcta y tener la piel como esta y no como esta ¿Quieres que me guste también? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ayudarles a ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a llevarme a mi casa! Me siento muy bien. En cuando me coge el dulce, me uso diferentes alimentos. Me gusta la cintura, ¡há! ¡Estoy listo! ¡No! 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 ¡化quiem. ¡Luis por su evolución! ¡No! 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 Kalau иться a la salud , ¡ better este video me voy a sacar algo es la manga la Ia y está complicado te hara a mí te Así que el entrenamiento se va a empezar antes de hacer una pregunta importante. Esenciales usan las tres características. ¡Pela! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Diffuser! ¿Qué es eso? ¡Dusra! ¡Apne tuas chapas! ¡Qué maté! ¡Me pese mucho más joven! ¡No me pese mucho más! Dicen que esenciales... ¡No! ¡Pruya un badán, mu gensetoration! ¡Asimdاص! ¡Ap estos historios, me pese mucho más! ¡ said! ¡Mamente no creo! ¡Esanciales! ¡Ap, tú, me pese mucho más! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a nuestro canal y ningú, ¡no pese mucho más! ¡No. ¡No. ¡iremos! Deporta de arriba! ¡Todo! ¡Suscríbete al canal, Babaji! ¡Babaji! ¡No me has dormido! ¡Estoy muy bien! ¿Hey? ¿Babaji? ¿Dónde he ido? ¡Babe, no me ayudó mucho! ¿Dónde he llegado? 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 tu hoy no hay que estar con la carne de aceite son, tu piel, roti, no hay carne wifi banca y el camara que no hay que comer ok babaji eh le pot, este mal carré therapeutic lavender oil apne ted, ate tonche en la linalool compound he, que la neuro transmitters de nal Cuando le das una señal, le das un señal, le das un señal de un señal. Y hay que irnos, Golia. Y un cardíaco, tu tienes el nervio sistema y un hondí, un radiogenínd. Cuatro, po... Un soja. ¿Eh? ¿Cómo lo hayo, babaji? Tu tienes un gran agradecimiento. No, no me da algo así. ¿Quién para ver qué va ahora? ¿Dónde me darás tu. Todos los niños quisieran ser divertidos. Principalmente a los niños de la nariz. En este video, con tres ruedas diferentes, se puso y muñeza, se puso y muñeza, se puso y muñeza, se puso y muñeza. Vaya que también sometimesIZE la semana que es el segundo Sprouts de bruce y el segundo de suelo, es el segundo de suelo. el segundo de suelo y el segundo de suelo de bruce y el segundo de suelo ¡Cumbres! Es muy bueno este de esta manera. Dos. ¿Las Leyas de Sentencia que somos disponibles para��res? Possiene mucho un gran costo para la edad de familiarización. En este sitio web no importa el menús de la historia. Y no importa la relación a la tendencia que nos utiliza. 3. 1. 2. 3. 7. 9. 9. 5. 13. 14. 15. 16. 20. 16. 20. 21. 21. Mahilig si Gabriel sa cake. Hay nako, ayaw niya talagang magpaawat sa pagkain nito. Uy, may nag-like ng video ko. Mahal, ilabas ang cake. Teka, alam mo naman ang mangyayari sa'yo pagkain ka nagkain ng cake, diba? Ito ang tatlong paraan kung paano maging kasinghugis at kasingfit ni Ivana Alawi. Kahit mahilig kang kumain ng cake. Una, pumili ka ng mga masasustansyeng sangkap para sa pagluluto ng iyong cake. Tulad ng quinoa, gluten-free flour, coconut sugar, at maple syrup. At tandaan, dapat walang halong puting asukal. Check nyo yung description box at nagkalagay doon ang maraming masasustansyeng recipes. Pangalawa, galaw-galaw para di pumanaw. Panatlo, gumamit ng Smart and Sassy. Pinabibilis ng essential oil blend na ito, ang metabolismo sa ating katawan. Sa katunayan, ina-activate din ito ang enzyme sa makatutulong sa pagtunaw ng mga taba-taba. Ito rin ay makatutulong sa pagtunaw at napapagaan din ito ang iyong kalooban. Ano pang inahintay mo? Check mo na yung link sa baba at simulan na natin mamuhay ng healthy. Katulad ni Ivana. Stan all! Sassy lalim nan kutin inah. Subscribe now one. Uff, ma dov'è? Oh, eccolo. Che bella cosa nai urnat sole. ¿Uber? ¿Dónde debe ir? ¿Dónde debe ir? ¿Dónde debe ir? ¿Dónde debe ir? Señor, esto es un Uber, no un aéreo. ¿Está soñando o qué? Cuando solo solo sueño en el horizonte mancan las palabras. Esto es fuera de la cabeza. ¿Se siente bien? ¿Debo llamar a alguien? ¿Sua mujer? Un amor tan grande... ¿Dónde debe ir? 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 ¡Más porca! ¡Própio el día de mi cumpleaños! ¡Libbiamo, libbiamo negli eticalici que la belleza infiora! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Lasciamo stare! ¡Siamo arrivati! ¡Tiene! ¡Eco a te! E questo cos'è? ¡Ell'aira fresca pareggia una festa! ¡Qué bella cosa una jornada de sole! ¡Uber! ¡Salve! ¡Salve! ¡Mi porta en via Roma 15! ¡Con te partirò! ¿Sabes algo? ¡No se preocupe! ¡Prendo el autobús! ¡Arivederci! ¡Qué bella! ¡Qué bella! Thanks so much for watching. Make sure to subscribe to the channel because you don't want to miss the next one. Right, Maria? See you in the next one. See you in the next one. ¡Gracias!